Hola chicas, chicos, estos son mis labiales de Mercadona. Me los voy a ir probando y les voy diciendo de la línea que son. Y para que vean, vale, empezando de izquierda a derecha, tenemos el 07, el 911 de los mates, de la línea mate de Mercadona. Luego el 06, el 10 y el 08. Son todos mates, súper pigmentados y duran un montón en el labio. Vale, de Color Fix, de la línea de Mercadona que es cremosita pero es mate, que son a 3,50. Los otros, perdonen que no se los puse, los primeros son a 4,50. Y estos son a 3,50 pero la barrita es más chiquitita. Pues empezamos de izquierda a derecha, 0102030405 porque solo hay 5. Estos son los de Maybelline y los enseño porque los compré allí también. Son los Color Sensational. Vale, pues el 885, que es el primero que ven aquí, que es como un vino tinto oscuro. Tipo Vampira. Y luego el otro, 988, Brown Sugar. Y el primero, Midnight Merlot. Vale, y los dos son a 4,60 creo que son. Vale, pueden ver aquí los colores. Son súper bonitos. Mate también, pero duran mucho menos que los mates de Mercadona. Vale, estos son los Vivid Mate. A ver si se ve bien. Son los Vivid Mate también de Maybelline. Vale. Pues este rosa que la verdad no lleva ni nombre ni nada que arriba, sí. El 40 Berry Boost. Es este, que es un rosa intensito. Y cremoso, mate, pero la verdad, para lo que cuestan, que cuestan 7 con algo, no duran tanto en el labio como los de Mercadona. Estos dos también de Mercadona, que tienen por un lado el color y por el otro lado tienen un brillo. Por si quieres hacerlo brillante, pero son mate bastante. Lo único es que no tengo ni los números ni el nombre, no sé, porque viene un 27 mil y pico. El primero que tengo es este, que es como un marrón con rosa. Y el siguiente es como más moradito, así. Los dos son bastante mate y los dos duran también un montón en el labio. 5,50 vale cada uno. Vale, este es el 01 de la colección Infinita. Que de Deli Plus también, este color. Todos son más o menos marrón con rosa porque es más o menos el color en el que me veo favorecida y el más que me gusta. Y este creo que eran 5 euros. Estos son de la línea mate de Abon, que tiene como unos 8 tonos. Si los compras de normal, vale cada uno creo que 5,90. Pero yo siempre los compro cuando te dan 2 por 8 euros. Que en Abon también hay que estar pendiente y saber comprar, chicas. Cuando vean el precio de algún producto pequeñito es que está caro. Lo tienen que ver en las primeras páginas y en 2 por o en algo de descuento. Pero vamos, en las primeras páginas y en grandes. Vale, pues son el primero es este marroncito que está súper bonito. Vale, que el Berry Blast, el segundo es el Berry Blast, que es el más que me gusta a mí. Que es como un morado así súper bonito. Y el primero, Mawelos Mocha. Ya les digo, los dos por 8 euros. Porque los tienen que comprar cuando estén en descuento. Estos son de los Chinorris, de la marca Easy Paris, que es de los Chinorris. El 04, que es un rojo intenso, muy bonito, brillante. Y el otro es el 11, que es como un rosa con holograma encima. Aquí pueden ver los colores. Eso sí les digo, valen creo que 1 con 10. Son duraderos hasta que te los quitas. Son increíbles. Lo que no secan jamás. Y se supone que los venden como mate. Pues estos los tengo puestos ahora, se los puedo enseñar en 20 minutos y siguen igual. Pero durar, duran. Estos son de Abom. De la línea de Color Trend, que les nombré el otro día, que era como para las chicas más jóvenes. Aunque a mí me resultan súper buenos. Si los coges en oferta, puedes cogerlos entre 1 con 20, a lo mejor 1 con 20, a 1 con 90. La verdad son muy buenos, son mates. Y, vamos, monísimos, súper económicos, wedding divino. ¿Qué les digo? Vale, pues entonces, empezamos de izquierda a derecha. El Beige Star, que es este suave que casi ni se ve. Vale, luego el segundo Lucky Kiss. La verdad, beso afortunado porque es muy bonito. Dura un montón. Vale, luego Pink Holiday, es el tercero. Y el último, Intimate, que es como un violeta muy bonito, que la verdad dura un montón en los labios, como les digo. Totalmente mate y muy económico. También son de Color Trend, de una línea de Abom que tiene los labiales fijos muy económicos. Son bastante grandes porque tienen como 3 gramos y medio, 4 gramos. No son brutales, pero duran. Y, vale, miren aquí los colores. Vale, son el Nocturnal, el Melondrama y el último es el Lolita. Son súper bonitos, duraderos. Vamos, que son todos preciosos. Y duran un montón en los labios. Y cuando los coges en oferta, 1.95 cada uno. La verdad, duran increíblemente. Huelen divinos y muy económicos como todo lo de Abom.